La política jurídica del Estado advirtió que hay 308 mil demandas contra el Estado por un total de 433 billones de pesos. Los procesos más cuantiosos son contra la policía. En 2020 las demandas contra el Estado colombiano pretendían condenas por 401 billones de pesos, pero la cifra subió este año 30 billones más. Los procesos más cuantiosos van contra la Policía Nacional, que pasó de 95 billones en 2020 a 122 billones en 2021. Cuando perdemos, entonces la pregunta es ¿en cuánto nos condenan? De cada 100 pesos que buscaban los demandantes, nos están condenando solo en 14. Las entidades más demandadas son Colpensiones, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Defensa y la Policía. Gracias.